Bueno, todos los fines de semana la administración programa actividades. Este fin de semana, el día domingo, tenemos el Solucionando Juntos en el barrio La Independencia. Ahí en el barrio Independencia para el sector de Los Álamos y el Bolívar. El Solucionando Juntos es una actividad donde va toda la institucionalidad a despachar y atender desde allá, a prestar el servicio. Llevamos la brigada de salud, servicio de ontología, está familia en acción, están todas las instituciones. Todas las secretarías trabajando y despachando allá, atendiendo desde el sector, desde donde están las dificultades, donde está la problemática. Entonces, este sábado invitamos a todos los habitantes aledaños a la Independencia, Álamos, Bolívar, Independencia, a asistir a esta jornada de atención al ciudadano. A asistir, a conversar allá, a dialogar, a revisar cada uno de los temas que son más importantes para el sector. Estaremos, está invitada también el ITP, el SENA, otra, el DPS, la Unidad de Víctimas, Defensoría del Pueblo, las instituciones. Nos van a acompañar esa actividad, por lo tanto, cordialmente invitados a todos los ciudadanos. Y este domingo tenemos el Mercado Campesino, el Mercado Campesino en el sector de la Catleya, en el sector de la Independencia. Ahí estaremos en el Mercado Campesino. Estaríamos celebrando también el Día del Campesino. Van a haber premios para los regalos para nuestros campesinos, para las personas que nos aportan con el alimento, para esas personas tan queridas y tan importantes para nuestro municipio, la comunidad campesina. Entonces, como ciudadanos, invitamos también a que aprovechemos productos de nuestra región, productos sanos, productos ceroquímicos, a muy buenos precios, a valorar, a trabajar con nuestros campesinos, que son nuestra vida, nuestra vida aquí en la ciudad. Entonces, este domingo, Mercado Campesino, todos los ciudadanos de Mocoa, cordialmente invitados a comprar, a felicitar a nuestros campesinos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, pero también tenemos que avanzar con nuestras tareas, con el apoyo de nuestros campesinos, con la reactivación económica, con las actividades que más podamos realizar, siempre con todo el cuidado y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.